... Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Como siempre, les saludo a Fernando Palomo y Mario Kempis desde la cabina. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. El cuadro del Atlas se medirá en el campo ante Tigres. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Martín Nervo. Buena pelota por la banda. Sigue con la pelota. Ahí se va a venir el cintro. Reyes. Pablo González. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterlas adentro. Corner al corazón del área. Pase bastante peligroso. Hay peligro en el pase, ojo. Reyes. Esa es muy buena pelota. Qué bien que le ha quedado la pelota. Javier Aquino. Ahora sí, se viene, se viene. ¡Oh, Aquino! Ese balón se fue al córner. El córner que llega al área. Ha conseguido despejar la pelota. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Martín Nervo. Reyes. Caraglio. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Reyes. Ahí se viene y lo va a tener. Pase largo, demasiado largo. Ha parado muy bien el arquero. Guido Pizarro. Andrés Pierre Guignac. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Gon Posse puede ser! Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. ¡Enorma esparadón! Esta es una de aquellas para ganar partidos. Reyes. Le roba la pelota. Para romper el empate, se viene. Andrés Pierre Guignac. Javier Aquino. González. Guignac. Ahí va la pelota y pinta bien. Este centro termina sin peligro. Rafael Cariucca. Fue a bloquear el disparo. Rafael Cariucca. Perdieron la pelota. Aldo Rocha. Esta puede ser buena. Ahí va con la pelota cruzada. Este es Fútbol Asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Arrencamos el segundo tiempo del partido. Andrés Pierre Guignac. Rodríguez. Guido Pizarro. Anda y ve la pelota te está esperando. Anda y ve. Buena intervención, pero el pelín... Era muy buena la intención, Kemper. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. La verdad que este jugador realmente en este primer tiempo ha pasado desapercibido. Ojalá que en el segundo tiempo... Aquí puede haber peligro. ¡Lo tiene! ¡Gol! Se ha abierto el marcador, señores. ¡Golazo! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Y es que seguimos con el partido 1-0. Regalado el balón. ¡Qué manera de alejar el peligro! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Echa el cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo. El equipo obligaron al rival al error y lo pagaron caro. ¿Qué viene a aprovechar el equipo rival de la pifia del arquero para marcar el gol? A pesar de que en primera instancia pudo haber hecho un poquito más. Y con esto la pizarra 2-0. Marito empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Caraglio. Ahí tiene con quien apoyarse. Hay tiro libre tras esta falta. ¿Qué quiere que se diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. El centro de la olla decide reventar la pelota. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Se dieron la boncha. Se queda con la pelota después de la entrada. Cuando no está para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Ha sido jugando el intento fenomenal, pero sigue perdiendo por dos. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Aldo Rocha. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. André Pierre Guignac. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Abre la cancha. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Siga. Llega cortando bien y recupera. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Se dan cuenta que tocar el balón. ¡Muy cerca! Qué mal que me quedó la pelota. ¿De dónde se fue? Tiro de esquina al centro del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Y barra. Ahí se viene, la va a tener. Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. Esta parece buena, ojo. Se terminó y con esto certificamos la derrota de Tigres. Sí, es verdad que estuvieron. Ahora sí, se viene, se viene. ¡Jokino! Ese balón se fue. ¡Ay, joder!